Bebida típica de Sonora, el Bacanora está conquistando paladares en la frontera de México con Arizona y llegó hasta la ciudad de Los Casinos, Las Vegas, Nevada. La empresa comercializadora de Fernando Lara, además de manejar este licor en su forma tradicional de un color casi transparente, ha incursionado con otras presentaciones. De acuerdo con un análisis comparativo del Consejo Sonorense Regulador del Bacanora, la producción anual de Bacanora es de 360.000 litros con valor de 62 millones de pesos, de los cuales 80.000 litros se producen en la industria formal y 280.000 en la informal. Esta bebida solo puede producirse en 35 municipios de la zona rural serrana del estado, los cuales abarcan el 48% de la extensión territorial de Sonora. Con información e imágenes de Juan José Romero, corresponsal en Sonora, Notimex.